Música El otro día me enfermé por comilón Comí seis huevos, mermelada y salchichón Diez zanahorias, seis sandías y me enfermé Ui, ui, ai, 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 me duele la guatita Ui, ui, ai, que llame en un doctor El doctor brujo unas hierbas preparó Tres telarañas y un murciélago me dio De puro susto el dolor no me pasó Lo de la guatita Lo de la guatita Prometo nunca más ser tan recomilón Sentarme a comer lo justo nada más Así de esa manera no me voy a enfermar Y al médico brujo no volveré a ver más El otro día me enfermé por comilón Comí seis huevos, mermelada y salchichón Dio zanahorias, seis sandías y me enfermé Ui, ui, ai, 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 me doy la guatita Ui, ui, ai, ai, y llame en un doctor Ui, ui, ai, 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 me doy la guatita Ui, ui, ai, y llame en un doctor Prometo nunca más ser tan recomilón Sentarme a comer lo justo nada más Así de esa manera no me voy a enfermar Y al médico brujo no volveré a ver más El doctor brujo unas hierbas preparó Tres telarañas y un murciélago me dio De puro susto el dolor no me pasó Ui, ui, ai, 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 me doy la guatita Ui, ui, ai, que llame en un doctor Ui, ui, ai, 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 me doy la guatita Ui, ui, ai, que llame en un doctor Que llame en un doctor ¡Oh, ay, ay!